Hola muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más de esta vídeo guía paso a paso de Final Fantasy 9 en la que enseñaré todo lo necesario para conseguir el trofeo platino. Hay que tener en cuenta que para conseguir el trofeo platino en Final Fantasy 9 hay que completar muchas acciones que deben realizarse en momentos concretos durante la historia. En la descripción del vídeo encontraréis todos los momentos importantes de esta parte de la historia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.